Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Géciles amigos amables y horrautas, que gusto saludarles, sobre todo para llevarles las informaciones más destacadas desde Bolivia para el Mundo en esta jornada de martes 22 de marzo, viviendo en Bolivia ya y en la Iglesia Universal en pleno la Semana Santa. ¡Comenzamos! Solo una jueza de familia conocerá la fecha, hora y lugar, donde se presentará al supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, para que junto a un equipo multidisciplinario se constate de forma fiscal la existencia del menor. Así lo informó el abogado de Zapata, Eduardo León, quien descartó que la presentación del niño se realice a alguna autoridad distinta a la de un juzgado del menor. Respecto a la seguridad de Zapata en la cárcel de Obrajes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la expareja de Morales tiene la seguridad necesaria en la cárcel de Obrajes, pero que si recibe alguna amenaza, ella debe presentar la denuncia correspondiente para proceder con las investigaciones. Más de 200 personas con capacidades diferentes iniciaron ayer una marcha desde la ciudad de Cochabamba hasta La Paz, en demanda de un bono mensual de 500 bolivianos. ¿Qué reemplace al actual pago de 1.000 bolivianos que reciben al año? Delegados de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Potosí, El Alto y Sucre, conforman la caravana que salió desde la plaza 14 de septiembre, luego del último intento de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, de persuadir a los movilizados de que desistan en su medida. 58 días esperando dialogar y no hemos tenido ninguna respuesta, señora ministra. Hemos esperado muchos días para dialogar. Si ha venido a dialogar sobre los 500 bolivianos, estamos abiertos, dijo la dirigente del sector, Rosmery Guaraita. En La Paz, el teleférico está cerrado desde el viernes indefinidamente debido a problemas técnicos con el sistema eléctrico, según el informe del jefe de mantenimiento y operación del sistema de cables, José Saldías. El daño turístico y económico es elevado, ya que por día se recauda aproximadamente 16.000 bolivianos. La habilitación del transporte por cables demandaría tres días, una tarjeta y el cambio del sistema de presión. Sin embargo, los trabajos no iniciaron porque en Mavara no canceló el costo del repuesto. A ello se suma que urge modernizar el sistema porque el vigente ya está obsoleto. Desde 1999 a la fecha, el teleférico transportó 16 millones de turistas. Y en otros temas en Bolivia News, el ministro de Cultura, Marco Machicado, se refirió a la decisión del actor Luis Bredón de rechazar el Premio Nacional Eduardo Amaroa e indicó que es importante señalar que Luis y a toda la audiencia que se ha reconocido por el Ministerio de Cultura hacia el Premio Eduardo Amaroa, desde ningún punto de vista corta la libertad de expresión de los artistas. Bredón en su carta expresó su desacuerdo con la gestión que se realiza desde esta cartera enfocada en respaldos selectivos y además indicó que prefiere conservar la libertad de expresar su opinión sin comprometerla por la gratitud que le debería al Ministerio de Cultura, Machicado, invitó a Bredón y a los artistas a intercambiar criterios. Esto es Bolivia News con los temas que hacen noticia y los más destacados desde Bolivia para el mundo. El último informe de Desarrollo Humano 2015 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revela que el 65% de la población boliviana ya es de clase media por el cambio de sus ingresos. Además, el documento ratifica que la capital cruceña es la más grande y poblada de Bolivia y es considerada el centro económico e industrial del país. La urbe pasó de 823.000 a 1.7 millones de habitantes entre 1992 y 2012, lo que significa un incremento del 113% en 20 años, el más elevado de las regiones metropolitanas de Bolivia. El crecimiento promedio anual fue de 5.7%, uno de los más altos en América Latina. Y en Bolivia News hablamos ahora de este tiempo litúrgico de Semana Santa. Durante esta semana se movilizarán 10.000 agentes policiales en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana orientado a ejercer un estricto control en carreteras provinciales, sobre todo rumbo al Santuario de Copacabana, según informó el Comandante General de la Policía, Edgar Telles. Los efectivos de las mencionadas unidades policiales cumplirán tareas de auxilio ante probables percances mecánicos, así como brindarán información inherente a las distancias, ubicación de surtidores, talleres, hoteles y otros explicoteles. Agregó que la policía aplicará un control estricto a los vehículos del servicio público interprovincial e interdepartamental para que no se produzcan excesos y transgresiones a la norma por parte de algunos conductores. Seguimos con más en Bolivia News. Es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar a 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos con 71 centavos. El yen se ubica en 0.061 bolivianos. Y el real brasilero detiene su ascenso ubicándose hoy en un boliviano con 90 centavos. Un breve vistazo a lo más destacado en la actualidad deportiva. Hablamos de esta disciplina en Bolivia, el racquetbol, porque precisamente la selección nacional logró 5 victorias en el Panamericano del racquetbol realizado en San Luis Potosí, en México. Los triunfos fueron en la modalidad singles con Conrado Mocoso, Miguel Chomacero y Fernando Ruiz. En tanto que las otras dos victorias se consiguieron con las duplas de Jenny Daza y Carola Loma en mujeres. Y en varones, categoría 16 años, varones, los vencedores fueron los nacionales Fernando Ruiz y Bernardo Valencia y Conrado Mocoso. La selección nacional se alista para recibir este jueves a Colombia en el estadio Orlando Siles a las 16 horas y continúa sus prácticas para poder conseguir un cupo al Mundial de Rusia 2018. En los entrenamientos, ayer el delantero de Strongers, Rodrigo Romayo, sufrió un golpe en la nariz durante la práctica efectuada en el estadio Hernando Siles. Pero eso no impedirá que el futbolista esté presente en los próximos partidos de la selección. El volante atigrado Alejandro Chomacero no pudo terminar la práctica del combinado nacional por cansancio en tanto que Diego Bejarano, Marvin Bejarano y Arce realizaron trabajos en cámara hiperbárica anoche antes de retomar la concentración. El entrenador de la verde, Julio César Bolivieso, no descartó la posibilidad de incluir en la próxima convocatoria al joven futbolista boliviano Bruno Miranda, quien debutó en el Clásico Chileno Universidad de Chile contra Colo Colo. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones para esta jornada de martes. Seguimos avanzando en la semana, brindándoles a ustedes las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.